Tengo que aceptar, no siempre ha sido fácil No sé cuántas veces me he grabado ya De tanto que me he caído y me he levantado y me he reinventado No sé en qué versión voy ya y sé que aún me faltan más Si tan solo pudiera poner pausa un día Tomarme un segundo para respirar Y que el tiempo me cierre todas las heridas Sé que no va a pasar, la vida no va a esperar A tu lado todo se vuelve un poquito mejor, un poquito mejor Si estás a mi lado me siento un poquito mejor, un poquito mejor Contigo todo cobra más sentido, en ti siempre encuentro el mejor abrigo A tu lado yo siento que soy más fuerte, que puedo nadar contra la corriente y bailar Hasta olvidar que los males se vayan con agua y temer Ya no me importa empezar de cero, si todo pasa voy sin miedo Un poquito mejor, un poquito mejor Un poquito mejor Si tan solo pudiera poner pausa un día Y que el tiempo me cierre todas las heridas A tu lado todo se vuelve un poquito mejor, un poquito mejor Si estás a mi lado me siento un poquito mejor, un poquito mejor A tu lado todo se vuelve un poquito mejor, un poquito mejor Si estás a mi lado me siento un poquito mejor, un poquito mejor Si estás a mi lado me siento un poquito mejor, un poquito mejor